Muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí en un nuevo vídeo más hablando sobre esta actualización hablando sobre este parche tan feo tan mal que ha puesto Ubisoft que para gente que no lo sepa que la verdad es que muchos se estáis preguntando por los vídeos que estáis teniendo en el canal Eh si ha metido un parche ha metido una actualización una actualización que se anunció hace unos meses la cual han hecho varios nerfeos varios bufeos a operadores y varios cambios también lógicamente a otras cosas pero esta actualización solo se ha metido en PC Eh en días en los próximos días la tendréis en consolas ojalá que no disfrutar de lo que son ahora los buenos personajes el bueno ya sabes los buenos personajes de verdad y espero que tarde en llegar esta actualización en consolas no en Xbox y en Play 4 porque la verdad es que como digo estamos en este caso en mi primera partida con el reward con el nerfeo que le han hecho A este operador jagger para la gente que no sepa lo que ha pasado lo que le han hecho a este operador es ponerlo a 2 de armadura 2 de velocidad y la verdad es que lo he dicho para la gente que sea main jagger lo va a notar bastante como digo Si que es cierto que cuando ya entras al juego lo notas ya entras a la partida y das tus primeros pasitos lo notas Eh pero es eso es un cambio es de los mayores cambios que más hate ha recibido Ubisoft por ello Porque es un cambio que eh concuerda con los demás que es que no han hecho ni caso a la gente quiero decir nadie se ha quejado de jagger Solo hemos tenido un nerfeo en un nerfeo en jagger que ha sido el tema de quitarle esa AKO a la carabina la cual era un arma que como digo estaba cheta Y si que puedo sacarle una explicación a ese a quitar esa AKO si que es cierto que duele pero joder es la carabina es de las mejores almas del juego es normal que le puedan hacer un pequeño nerfeo no Pero si que es cierto que este cambio no tiene ninguna explicación no tiene ningún sentido y mucha gente pues como digo se ha enfadado bastante No la verdad es que de los cambios que más hate más caña le están dando a... en serio tío disparad por disparar y me matas tío Yo es que también soy retrasado por ponerme a reforzar ahí pero bueno es lo que hay Como digo Como digo un cambio que la verdad es que a pesar de que no es un cambio que no va... que va a notar poca gente Eh... si que es cierto que em... es un cambio... es el cambio que más caña está pegando la gente a Ubisoft Literalmente que está pegando una caña por hacer esto... impresionante es una maldita locura y como digo eh... la verdad es que lo veo bien quiero decir que es ente... uff... buena Que sentido hay que sentido tiene que tu hagas un cambio como este de poner... de poner a... a Jagger ¿no? 2-2 Que sentido tiene realmente ¿no? Muchos de vosotros también muchos eh... cuando hice el vídeo en la actualización y todo esto y visteis que eh... habían tocado a ese Jagger Eh... mucho de vosotros por los comentarios Rip Jagger, Rip no sé qué Si que es cierto de que es un cambio que se va a notar, si que es cierto de que es un cambio que... este pavo... este pavo me suena muchísimo Ah bueno pues... me... me suena el nombre del pavo pero quiero decir el Godsen ese pero bueno no sé Es lo que os he dicho Es un cambio que eh... lógicamente joder... gente que como digo sea eh... main Jagger que no se canse de utilizar Jagger lo va a notar bastante Si que es cierto de que como digo ya es entrar yo personalmente a la partida y notarlo Pero si que es cierto de que lógicamente pues eso eh... la caña que le ha pegado la peña por hacer esto ha sido brutal Quiero decir... ha sido... para mi... para mi el cambio personalmente que menos afecta entre comillas al meta afecta al juego Pero si que es cierto y es un cambio que toca los cojones las cosas como son Es un cambio que la directiva del pavo este... ha habido un pavo que ha dicho vale pues vamos a poner al lado 2-2 a Jagger Por sus bolingas bien gordas Literalmente ya han hecho el cambio Vale yo personalmente eh... Es un cambio que toca la polla Es un cambio que toca la polla porque no tiene sentido Pero personalmente tampoco va a tener esa... Repercusión como por ejemplo Jin... como por ejemplo Bag... para mi... para mi personalmente Pero... lo dicho... se nota... se nota porque se nota... y aparte... que Jagger se va a seguir utilizando quiero decir... Aunque lo toquen para que se utilice menos... Jagger se va a seguir utilizando... sabes... Pero no se la verdad que no entiendo el por que hacen esto el por que cambian el por que tocan a este personaje sin sentido alguno Pero bueno... Habiendo muchísimas cosas a las que si necesitas tocar 100% sabes... Es lo que hay simplemente pues eso es Ubisoft no... la verdad es que es Ubisoft y como digo no tiene sentido alguno Pero bueno... voy a beber un poquito de agua y le voy a usar caña Vea va... Vamos a ver que tal... Está poseando por el principal ¿no? supongo... Hay no hay un pavo aquí... Poseando por el principal... Let's go... Vamos a ver si ahora me matan de igual bando porque si no me voy a cabrear ya eh... te lo digo... Vamos a ver que tal... Vea va... Vamos a verle caña... Let's go... No se tío... La verdad es que este parche... con este parche hubo... La ha cagado demasiado para mi parecer... Quiero decir... Son cambios tío... Que tocan la polla... ¿Sabes? Son cambios que... No tienen sentido... ¿Sabes? Que molestan... Quiero decir... No entiendo por qué hacéis este cambio sin venir a contar el... El por qué ¿sabes? No tiene sentido... ¿Puedes conectar el bomba por favor? ¿Puedes? Sí, gracias... Vamos, vamos... Ah no... Ok... Conecta ahí... ¿Sabes? Que le da con office... La peña está mal de lado ya... Vale... Vamos a tener uno a la puerta... Pues eso es un tío... La verdad es que... Se quise... Ahora tenemos un pavo arriba... Ah vale, vale, vale... Entiendo... Que... Ahora... Se ha convertido de moda a hacer huelva, ¿no? Voy a retar... Bueno, ya lo está haciendo el mozo... Vale... Tenemos uno en cocina... Ahí tenemos otro en escalera... Que se ha subido para arriba... Ya veré cómo me hace ahora huelva... Vale... Vale... Voy a rotar, tío... Voy a rotar... Lo tenemos en cocina... No creo que... Si como mucho va por principal... Aquí lo tenemos en cocina... Como digo... Vamos a tener aquí... Vale... Es un bello... Wow... Es un bomb... Me la ha pegado tú el pavo... No sabía que estaba ahí... Yo me pensaba que sí... Pero bueno... Es un bello... Es un bello... Es un bello... Es un bello... Los atacantes colocan un sedax... Junto a la bomba... Destruyando... Localicen el desactivador... Vas a tener la esquina... Ya verás... Ah, no... En el sofá lo tienes... It's on your left... On the corner... I think... ¡Vamos! ¡Ve me balas, amigo! Se ha movido para el sofá... ¡Dios! Se ha movido para la izquierda... No está ahí... ¡Uf! No sé... ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya va! ¡Vamos a hacer más esta partida! ¡Letsco! ¡Ya va! Vamos a darle caña... ¡Letsco! 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 Vamos a ver... A ver, vamos a tirar un pavo en bar ¿Te imaginas que se la enchufamos? Sería la polla Sería la polla si asoma una Una cabecita por ahí, ¿sabes? Uy Vamos a ver en bar Si lo habéis tenido, sería una Está abajo tumbado Le hemos dado Se ha movido el pelo Ey, es clear, que hay que mal Buena Cuéntate ¡Planto! Nah, es buena, buena, buena De hecho Va para allá Buena ronda, buena ronda Pasamos a la siguiente ronda Última ronda La verdad es que no he puesto la anterior ronda Porque nos han dejado un poquito El culo un poquito abierto ¡Bueno! Resgo Apagate ¿Dónde están? No sé dónde están Pero bueno, yo voy flying Así que va para allá A veces sí que están por arriba, creo Yo sé dónde están, ¿eh? Pero En ático Vamos a tener uno en millar Ya voy a picker for Eh, aqua Eso es Buena, buena limpieza Señores Le he hecho Let's go Vamos, apagate Vamos Como lo hace Alicante Le he hecho Eso es, atrás Pues Vale, pues si está jodida la cosa ¡No, la he hecho! Claro, tío Alguien tiene que posicionar ¿Vais behind you? Pues nada Pues perdemos la partida Más suerte Es lo que hay Gente ¿Qué opináis en los comentarios Sobre lo de Jagger? Déseme que pensáis ¿Qué opináis? Eh, y sobre todo Un like Una suscripción Que se agradece Y nos vemos En el próximo Vídeo directo Adiós, gente Gracias por todo el apoyo Let's fucking go Nos vemos Adiós